Las noticias de actualidad. Hemos hablado de Hildegarda de Wingen. Ahora vamos a hacer precisamente la continuación de lo que allí os he dicho. Aquí vemos lo que antes hemos mostrado, como esta señora viene a ser una eminencia para el catolicismo. Ahora pasa a ser una doctora también, nombrada por el Papa Benedicto XVI. Que ella cuando escribió la tienen por inspirada, tuvo sus visiones, habló sobre hasta el fin del mundo, como irían sucediéndose las cosas. Se puso contra los cátaros, el Papa le dio permiso y la autoridad para poder escribir lo que ella veía en visión. Fue muy reconocida. Pues esta señora escribe unos libros. Nosotros vamos a ver una vez más algo muy interesante. Primero, mirad este párrafo de aquí donde dice, en una carta a San Bernardo, la mística del palatinado renano confiesa, la visión atrae todo mi ser. No solo veo con los ojos del cuerpo, sino que se me aparece en el espíritu de los misterios. Conozco el significado profundo de lo que se expone en el Salterio, en los evangelios, en los demás libros, que se me han mostrado en esta visión. Esta quema como una llama en mi pecho y en mi alma y me enseña a comprender profundamente el texto. Ya veis hasta qué punto eran sus visiones con una profundidad asombrosa. No solo veo con los ojos del cuerpo. Y vamos a ver, precisamente, en los textos que ella escribe, algo muy, pero que muy interesante. Os paso esto poco a poco para que en vuestras casas podáis detener la imagen y leerlo si queréis. Mirad este libro de Escibias, Conoce los caminos, que está escrito por ella. ¿Qué nos llega a decir en uno de sus partes? Comienza el libro Escibias, obra de un sencillo ser humano, testimonio. Estas son visiones verdaderas que dimanan de Dios. ¿Sí? Vamos a ver. Y he aquí que, a los 43 años de mi vida en esta tierra, Mientras contemplaba el alma trémula y de temor embargada, una visión celestial, vi un gran esplendor del que surgió una voz venida del cielo, diciéndome, ¿la voz de dónde le proviene? Del cielo. Un gran esplendor. Os va sonando esto a cosas que hemos ido mostrando, ¿no? Oh, frágil ser humano, ceniza de cenizas y pudredumbre de podredumbre, habla y escribe lo que ves y escuchas. Vamos, la deja echa un trapo. Pero al ser tímida para hablar, ingenua para exponer e ignorante para escribir, anuncia y escribe estas visiones, no según las palabras de los hombres, ni según el entendimiento de su fantasía, ni según sus formas de composición, sino tal como las ves y oyes en las alturas celestiales y en las maravillas del Señor. Proclámalas como el discípulo que, habiendo escuchado las palabras del maestro, las comunica con expresión fiel, acorde a lo que éste quiso, enseñó y prescribió. Así dirás también tú, oh hombre, lo que ves y escuchas, y escríbelo, no a tu gusto o al de algún otro ser humano, sino según la voluntad de aquel que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo dispone en los secretos de sus misterios. Y de nuevo oí una voz que me decía desde el cielo. Anuncia entonces estas maravillas tal como has aprendido ahora. Escribe y di. Sucedió que en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando cumplía yo 42 años y 7 meses de edad, del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante, inundó mi cerebro todo, y cual llama que aviva pero no abrasa, inflamó todo mi corazón y mi pecho, así como el sol calienta las cosas al extender sus rayos sobre ellas. ¿Habéis visto cómo le vino la visión? El cielo abierto y una luz de fuego deslumbrante. ¿A qué suena todo esto? ¿Habéis visto los procesos que el diablo hace? Una vez más copiándolo de Dios. Esas voces que se oyen, ¿qué vimos en los cuadros medievales y demás? ¿Qué aparecían esos grabados, en esas ilustraciones? ¿No aparecían como objetos que a veces emitían una luz tipo ovni? Cielo abierto, una vez más. Puerta dimensional abierta. Y ella creyendo que lo que veía era de Dios. Y de pronto gocé del entendimiento de cuando dicen las escrituras. Lo entendió todo. A partir de allí, todo. Y va siguiendo y siguiendo y explicando sus cosas. Pero lejos ya a la infancia y alcanzado a la referida edad de la plena fortaleza, escuché una voz que me decía desde el cielo, una vez más. Yo, luz viva que ilumina la oscuridad, forjé a mi placer y milagrosamente esta criatura humana, elegida para introducirla en las grandes maravillas, más allá de lo alcanzado por los antiguos pueblos que contemplaron en mí muchos secretos. Pero la arrojé a la tierra para que no se ensalzara su mente en la arrogancia. El mundo no ha encontrado en ella ni alegría, ni placeres, ni ciencia en lo que el mundo pertenece, porque la alejé de la pertinaz audacia y es humilde y temerosa en todas sus obras. Ha sufrido el dolor en sus entrañas y en las venas de su carne, atormentados el alma y los sentidos. Infinitos quebrantos soportó su cuerpo, no conoce seguridad ninguna y en todo su rumbo se juzgó culpable. ¿Todo esto le pasó? Casi nada, ¿eh? Qué buenos dios, ¿eh? Para qué mostrarle las cosas, ¿no? Madre mía. Yo he sellado todos los resquicios de su corazón para que su mente no se enaltezca por orgullo ni se gloríe, sino que sienta temor y pesar más que alegría y jactancia. Por tanto, inspirada por mi amor, pues menos mal, si esto es amor, escudriñó su alma preguntándose dónde encontrar a alguien que corriera por las sendas de salvación. Y descubrió a ese otro y lo amó y sabiendo que era un hombre fiel y semejante a ella, pues también participaba en las obras que conducen a mí. Trabajaron unidos luchando con afán celestial para que fueran revelados mis hondos misterios. Y lejos de perseguir su propia alabanza, se inclinó suspirando ante el que había hallado en su ascensión a la humildad y en su designio de buena voluntad. Luego tú, hombre, que estas maravillas destinadas a manifestar lo oculto recibes, no en el desaliento de la mentira, sino en la pureza de la sencillez, escribe lo que ves y escuchas. ¿Qué lenguaje, eh? Es que suena a tipo de lenguaje bíblico. Una vez más. Es un lenguaje de esos parecidos, eh. Pero claro, ya veis con qué carga viene, ¿no? Y bien, ya se iba continuando. Lo podéis leer en vuestras casas. El libro, además, es extenso. Pero ya veis como una vez más todo viene y percibí en los cielos. Desde los cielos se habla, se ve algo y la gente, en este caso esta señora, lo recibe como proveniente de Dios. Pues ya podéis imaginar lo que pasará en breve. Cuando se simule la venida de Jesús por Satanás y cuando veamos cosas extrañas como tres espíritus de demonios a manera de ranas que vendrán a los reyes de la tierra para llevarlos a la gran batalla. Pues bien, ya veis que el proceso de Satanás siempre es copiar las cosas de Dios. Pero esta señora, tan alabada por la Iglesia Católica Romana, es el emblema de la nueva evangelización para Europa. Casi nada. La iglesia Católica Romana, 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 la iglesia Católica Romana,